Si hay, por ejemplo... ¿Se ha entendido la idea? Si no, levantamos la mano y ya está. ¿Por qué estás tan atrás? ¿Por qué? Tengo miedo de que me saquen por vídeo. Esto es una norma muy tonta, pero provoca algo muy interesante en la cabeza de los que dialogamos y es que los seres humanos tendemos a no escuchar. Porque cuando estamos intentando escuchar lo que nos dicen estamos pensando que le vamos a contestar. Y estamos haciendo dos actividades a la vez. De lo que se trata es de que empecemos a aprender a desconectar de eso, empecemos a escuchar verdaderamente al otro, reflexionamos sobre lo que ha dicho y luego si tengo una idea lo digo. Son procesos en diferentes momentos y por lo tanto mucho más claros que si lo hacemos todo a la vez. La pregunta es hoy ¿para qué sirve el miedo? ¿Alguien tiene una idea? Creo que es una alerta, un sistema de alerta, como decía, hay un peligro. Ah, ¿y para qué sirve el miedo? Para que te pongas en ruido, para que te pongas en ruido, para que te pongas en ruido, y tú no explicación. ¿Qué opináis de esto y los demás? ¿Solamente sirve para eso el miedo? Yo creo que es eso. Yo creo que hay veces en las que el miedo sirve para cosas que no son buenas. Es decir, el miedo hace que tengamos comportamientos patológicos o sin llegar a las patologías por lo menos a tener comportamientos que nos beneficien. Lo que ella dice es un miedo beneficioso, de alerta, es una cosa como biológica. Los perros cuando tienen miedo pues se apartan o atacan, lo que sea. Pero hay veces que el miedo no es positivo. El miedo es una forma biológica de adaptarse, es algo que viene en la naturaleza. El ser humano también, pero también las condiciones en las que vive ya no son las condiciones en las que vivía en la naturaleza salvaje. Entonces han variado. Entonces hay miedos que son naturales pero que tienen que ser adaptados a la sociedad porque si no, viviríamos en un continuo huir, agredir, no se puede vivir así. ¿Sintetiza eso en una frase? Pues que el miedo es un mecanismo natural pero en la actualidad tiene que ser algo adaptado socialmente. ¿Sí? ¿Te convence? Sí, 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 sí. Mucho. Ah, aquí tienes un enemigo. Se ha venido mal, no puede disfrutar. Los enemigos son los que tienen las mismas ideas que tú, no van a aportarte nada nuevo. Sí. ¿Por qué han dicho que el miedo es un enemigo? No lo entiendo. Porque él opina como él. No, yo creo que no sé si el miedo siempre es el mismo tipo o el mismo tipo. No sé. No sé si el miedo siempre es el mismo tipo. Porque el miedo por ejemplo a la oscuridad, el miedo a las noches, sé que tiene una base fisiológica muy clara. Pero el temor de Dios, por ejemplo, el temor a ofender o así otro tipo de temores, no sé exactamente si son del mismo tipo. Digo fisiológicamente. No sé si se pueden siquiera ser la misma parte. No sé si le podemos tener más miedo. Claro, ¿en qué consiste el miedo? Porque, digamos, tener miedo es una reacción fisiológica que, en vista de la adrenalina, tiene una serie de cosas y nos dispone a la descensa o la pérdida. Pero eso es otro tipo de miedo, ¿no? Ese miedo socialmente no elaborado. Yo no sé si tiene la misma base. Pues simplemente es una elaboración o un cable suelto que, digamos, conecta con otras serie de decisiones el temor, por ejemplo, que se puede tener en la tripula, en ciudades normales, a infligir una norma, una convención social. No, he visto el problema, no he visto el problema, solamente. Ah, he visto. No tengo ni idea de cómo se podría hacer.